Para nosotros también es muy importante poder rescatar y poder difundir la música y el trabajo que se hace en nuestro país. Con las becas de movilidad lo que logramos fue hacer más de siete conciertos en dos países que fueron Francia, Italia. Es innegable que nos dio mucha visibilidad como instrumentistas y como grupo. Entonces siento que ahí con esta gira nosotros como que nos consolidamos y eso nos dio ganas y como bases para seguir trabajando. El proyecto que presenté a la convocatoria de estímulos estaba encaminado a la valoración de la colección de objetos del Museo de Bogotá y mi propuesta tenía el énfasis de darle una mirada contemporánea a la valoración de este tipo de objetos. Es una colección muy variada, muy interesante que da cuenta de la transformación de la ciudad no solamente desde el punto de vista urbano, físico, sino de la relación de los habitantes y los tipos de consumo, relaciones con los servicios públicos, problemáticas de la ciudad del siglo XIX. Es una colección que no conoce la ciudad, no se ha exhibido nunca que va a permitir que en un corto plazo el museo pueda emprender el proyecto de exhibición de su colección de objetos. La beca consiste en desarrollar seis talleres de formación artística en música, danza y aparte de eso también en juegos tradicionales. Este incentivo económico es muy importante porque nos ayuda a hacer realidad muchas cosas que pensamos, pero a veces por falta de presupuesto no lo podemos desarrollar. Ayuda a fortalecer los procesos comunitarios y pedagógicos que llevamos en las comunidades. Yo creo que es importante para el barrio este tipo de eventos ya que incentiva a los niños adolescentes y adultos a no perder la esencia de la música, el flor flor, no solo eso, sacar a los niños de la calle porque ahorita se ve mucho niño pequeño por ahí, sin hacer nada. El proyecto de comunidades artes en otros lenguajes de comunidades negras consiste en trabajar de manera investigativa en la danza, la música y la danza en las matrices del folclore tradicional colombiano, que es lo que se coloca en escena y se trata de una investigación y no tratar de simplemente bailar por bailar o hacer montajes por hacer montajes. Es tratar de que la diáspora afrocolombiana y latinoamericana pues vayan encontrando en ello pues una forma de cómo pueden encontrarse con sus ancestros y rescatar todo ese saber ancestral que se va perdiendo. Es un proyecto que consiste en pequeñas piezas para instrumentos solistas, es decir, toco solo yo, cada pieza con un instrumento distinto, flauta, traversa, unas con flautas indígenas, con saxofón y metalófono. Pues tiene mucha base en las músicas indígenas, un poco en el jazz, en sonidos contemporáneos, entonces le he puesto el nombre de sonidos ancestrales y contemporáneos. Pues es la oportunidad de presentarse en una buena sala, como la de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, es un buen espacio donde uno se siente cómodo, es un buen escenario, unas buenas condiciones técnicas. Es la oportunidad de que le escuche nueva gente. ¡Gracias!